Seif Abogados, especialistas en accidentes de tráfico, patrocina esta sección. Vamos a ver hoy, vamos a ver, el otro día estuvimos hablando sobre qué es lo que tienes que hacer cuando tienes el accidente, cuando tú lo provocas o cuando lo provocan. Entonces vamos a ir al lado interesante. ¿Qué es lo que pasa cuando a ti tú vas en el coche y te pegan un golpe? Te pegan un golpe y acabas en el hospital o te destrozan en el coche. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Dijimos el otro día que lo primero que tienes que hacer es ver cómo estás. Lo segundo es dar parte al seguro. Y lo tercero, denunciar, para esto tenías siete días para el parte del seguro y denunciar en el plazo de seis meses. Eso es. Pero claro, puede haber algún caso en el que la torta sea tan grande que vayas directo al hospital. Claro, en ese caso... Obviamente ahí, no hace falta que lo diga, lo primero que tienes que hacer es ir al hospital, recuperar, testar uno, dos meses o tres y luego denunciar. ¿Ok? Yo lo digo, los abogados, la gente no lo sabe, tenemos un código odontológico y está prohibido que vayamos a los hospitales a decirle a la gente, oiga, ¿quiere usted firmarme esta hoja de encargo para que le defienda? Eso no se puede hacer. Efectivamente, si alguien va a su hospital y le dice en la cama, oye, ¿quiere firmar esto? Mejor lo dejamos. Porque está prohibido. Exactamente. Es una práctica, digámoslo así. Eso es importante saberlo porque puede pasar. Es falta de competencia y es codiotológico porque en ese momento no piensas. Claro. No piensas, no eres consciente. No estás con facultades suficientes como para tomar una decisión de esa envergadura. Es muy importante. Nosotros en este caso no hacemos eso, obviamente, porque está prohibido, obviamente, porque una cosa es que seamos abogados y que nos gusta ayudar y otra cosa es que vayamos ahí a rapiñar, digamoslo así. Es como si alguien se muere y vas al sanatorio y le entregas una tarjeta y te pones especialista de herencias. Pues no, no se puede hacer. Eso es tan muy feo. Así que vamos con el tema. Pues una vez que hemos presentado la denuncia, lo presentamos en el juzgado o en la policía. Entonces van a designar un número de juzgado y este juzgado nos va a llamar. Nos va a llamar y nos va a decir, oiga, venga usted al juzgado para ratificarse en la denuncia y que nos diga si efectivamente lo que puso usted en la denuncia es lo que pasó. Bueno, pues iremos allí. Podemos ir solos o acompañados ya de abogado y procurador. Por favor, recordemos siempre que cuando tú tienes una fiesta de tráfico puedes elegir siempre el abogado y el procurador. Que será muy importante. De forma que tú eliges el abogado y el procurador que te da la gana y tu compañía de seguros te lo paga. Exacto, que podemos escoger el abogado que nosotros consideremos. Yo tengo una compañía que se anuncia en televisión. Sí. Pero mi compañía es una que está en mi barrio, que no se anuncia en televisión. Bueno, pues yo puedo coger un abogado distinto del que sale en la tele para que me defienda. Eso es. Y me lo paga mi compañía de seguros. Y eso es importante saberlo para que tenemos esa capacidad de elección. Efectivamente. Y esto hay que comunicarlo pues cuanto antes mejor. Entonces una vez que nos hemos ido al juzgado a ratificar, nos va a llamar el médico forense. El médico forense está en arco de ladrillo y entonces son médicos del estado que lo que hacen es verificar realmente el estado médico en el que te encuentras. Eso es. Tú vas con tus partes médicos, vas con fotocopias o con los originales. ¿Vas a ratificar? Vas a ratificar, no. Vas a ratificar, no. Lo que van a hacer es explorarte para ver si esas lesiones que tú dices que has tenido ese día son consecuencia del accidente o no. Ajá, vale. Entonces, al médico forense puedes ir una, dos o tres veces. Si tú estás de baja cinco meses, el médico lo que hace es cada cierto tiempo lo que hace es ver cómo estás. Y va viendo si sigues de baja o no sigues de baja. Una vez que el médico forense estima que ya está recuperada, te da de alta. Sí. Y entonces se emite un informe. Un informe en el que pone los días impeditivos que has estado, los días no impeditivos, los días hospitalarios y los puntos. Perdonadme por la letra que escribo fatal, pero la verdad es que la gente me entienda. Lo importante es que tú te expliques bien. Y además, en el próximo programa vamos a explicar esto más bien, pero esto es un esquema general para que la gente vea los programas anteriores en Facebook o en la página de YouTube. Podemos ir viendo todo eso. Vea el programa anterior porque si no, se va a perder para el siguiente. Eso, les invitamos a que los vayan rescatando y no se pierdan ni uno, que eso es importante. Importante para la gente no perder. Entonces, el médico forense dice estos días y con eso sabemos más o menos la indemnización que nos va a corresponder. Pero hay un problema. Yo ahora tengo que reclamar, por un lado, estos días que no he trabajado y estas lesiones que me han producido. ¿Quién me lo paga? ¿Cómo se soluciona eso? Porque yo aquí tengo, por un lado, unos gastos del coche y unos gastos médicos. Médicos. Los dos. Y claro, esto ¿quién me lo paga? Entonces, yo tengo aquí, me he pegado una torta con el coche y me tengo que recuperar y estoy médico, forense, unos gastos médicos, fisioterapeuta, ortopedia y demás. ¿Quién me los paga? Todo lo que podemos necesitar, eso es. ¿Quién me los paga? Bueno, pues normalmente, si la gente va a la compañía del seguro, va a ser la compañía del seguro la que le pague estos gastos. Obviamente hay intereses contrapuestos. La compañía va a pretender que estés cuanto menos tiempo mejor para que recuperes menos. Y nosotros, como vamos a comisión, como hemos dicho, es decir, nosotros cobramos cuanto cobre más el cliente. Por lo tanto, vamos a saco, a machete, vulgarmente dicho. A defender todo lo que se pueda hacer cliente. No digo que los ojos de las compañías no lo hagan. Pero como nosotros tenemos un interés que vamos a porcentaje y vamos más fuerte, digamos así, en la defensa. Entonces, nosotros lo que tenemos son convenios con médicos y con clínicas fisioterapeutas, de forma que el cliente no paga absolutamente nada hasta que la compañía de seguros le paga. Hasta que se lo va a pagar ya desde la compañía de seguros. Un ejemplo. Una señora, por ejemplo, que atropellaron. Ya tiene unos gastos de fisioterapeuta de 8.000 euros. Pues hasta que la compañía no le ha pagado, ella no ha tenido que pagar al fisioterapeuta. Le damos financiación de forma que él pueda recuperarse para estos gastos. Para después ya tener. Entonces, una vez que tenemos el tema de las lesiones, por un lado, va a ir al jugador de instrucción, que lo que hace es instruir si eso que se ha producido ahí es delito o no es delito. Y si es delito va a ir a la vía penal. Pero es importante decir dos cosas. Y vamos con esta parte de aquí. Yo cuando tengo un accidente... Una cosa, Jaime. Cuéntanos. Hoy nos queda poquito tiempo. Entonces, te invito a que hagamos una cosa. Adelantemos esta parte de civil y penal y para la semana que viene les dejamos ya con la intriga puesta. Perfecto. ¿Qué te parece? Vamos simplemente a adelantarlo. Mira, tienes dos vías. Tú puedes ir por la vía civil y por la vía penal. Por la vía penal es cuando alguien te ha golpeado y efectivamente esa prueba que ha producido es un delito. Es decir, un delito, por ejemplo, de alcoholemia. O que ibas con tráfico o lo que sé. Uno de los delitos tipificados por el código penal. Este, eso es. Y por la vía civil van cuando, por ejemplo, te pega una torta con el coche en una rotonda y no hay delito alguno. Por lo tanto, va por la vía civil. Vale. Entonces, en el próximo programa explicaremos un poco esto, pero vamos con esa parte. En el juicio penal, por ejemplo, lo que va a ir a ver es habría un tipo de delito y se fijarían unas indemnizaciones. Las indemnizaciones se fijan por lo que ha hecho el médico forense. Lo que hemos dicho ahí, que también lo veremos. Que son del médico forense. Pero las del coche, ¿qué es lo que pasa? El coche lo que se haría sería un peritaje de un perito que juzgaría cuáles son esas lesiones. ¿Cuáles son los datos que se pide ese coche? No sabe que lo que te pueden pagar es o el valor venal del coche o el valor de recuperación y arrelo u otro valor determinado que fijaremos en los siguientes juicios. Y por la vía civil es cuando no es delito y lo que quieres es que te indemnicen. Es decir, como no hay delito, quiero que me dé la pasta. Tanto. Es decir, no hay este tipo de lesiones que se producen aquí. Aquí solo para temas de el coche o, por ejemplo, que te has pegado una torta contra una farola del Ayuntamiento de Tornesillas y la tienes que arreglar. Pues esto, Jaime, la semana que viene yo creo que nuestros telespectadores van a estar más que muy pendientes porque sé que les está interesando mucho todo esto. Vamos a ver esto y una cosa fundamental. Último apunte. ¿Qué cosas paga y qué cosas no pagan? Es decir, ¿me pagan en la ortopedia? ¿Me pagan el gasto del taxi para ir de mi casa a la clínica? Eso es importante, así que lo sabremos la semana que viene. Oye, Jaime, ¿te gusta el cine? No vi mucho, pero sí que me gusta. Te voy a invitar yo a la Seminci, ¿te apetece? Ah, perfecto. Solo he acompañado. Bueno, a que vayas conmigo. ¿Te apetece? Sí, ¿no? Siempre sí. Bueno, a lo que sí que te invito ahora mismo es a que eches un vistazo a la tertulia tan interesante que tenemos. Vamos a analizar un poquito cómo está el sector audiovisual en Castilla y León y cómo va a estar esta próxima Seminci. No se lo pierdan. Gracias, Jaime. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Seif Abogados, especialistas en accidentes de tráfico, patrocina esta sección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!